Nos vuelve a convocar el castillo de Altajulla. Altajulla, Altajulla, ¿recuerdan? Esta vez de noche. Hay feria de artesanos. Si no saben qué hacer con las cucharas de la abuela, miren. Pero la sorpresa fue más grande que encontrar cucharas. ¿A qué no saben quién hace todo esto? Miren. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Rosendo. Rosendo. ¿De dónde puede ser Rosendo? Pues del Chaco argentino, ni más ni menos. Gracias, Rosendo. Bueno, vamos a situarnos. Allá arriba tenemos la feria de artesanos. Estuvimos viendo a Rosendo y yo buscaba el escenario. Entonces me indicó que era aquí. Y me encuentro con otra parte de la feria, otra feria diferente. Me dicen que es la feria agroalimentaria. Bueno, voy a ver si encuentro el escenario, porque mañana tengo algo que hacer. Y esto es lo que he encontrado en el escenario. Vuelvo a pasar por aquí, no me puedo resistir. Es que esto de las cucharas me fascinó. Artesanía en piedra y metal, hierro oxidado. Bueno, cuando vi esto y vi este telar, no pude menos que recordar los nuestros. Entonces le pregunté a la chica de dónde era, de qué lugar de Cataluña que tejían como nosotros. Y la sorpresa fue que no solo te es que como nosotros, es de las nuestras, de Rosario. Como sigamos así, la feria de Altaculla va a ser la feria de Argentina. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, como mi hija. Ah, bien. Gracias, Paula. Me encanta. ¿Quieren comprar zapatillas ambulantes? Ahí vamos. ¿Quieres algo que pasó bien? ¿Cuál? ¿En una de estas? Y hay algo de pistacho. Pistacho, ¿no? Ese se abre. ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Jaimas. ¿No? ¿Dónde está quedando? Sí, sí, sí. Y dulces fantásticos. Si quieren una caricatura. ¡Uy, los vikingos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una vuelta en poni. Tejas decoradas. ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y mañana, éxitos en Canata Bueno, esto ha sido todo en el día de hoy Espero que la hayan pasado bien Están cayendo gotas Mañana acuérdense de ir ahí Sufrategui 658, Canata, Restos, Soundbar Que vamos a estar casi 9 personas en escena Una maravilla Van a poder comer pizza, empanada Algunos de los platos que tienen en Canata Y de paso escuchar una música extraordinaria Bueno, el próximo sábado quedan un montón de cositas materiales interesantes De lo que ocurre en nuestro querido distrito de Ituzengo Gracias como siempre por recibirnos en su hogar Y de paso también por colaborar Cuando mandan algún mensajito, algún correo Que nos ponen muy muy contentos Porque este es un programa local Desde Ituzengo Para nuestra gente, nuestros vecinos de Ituzengo Pasen un buen fin de semana Chao, hasta el sábado que viene No, 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 no Gracias.